El siguiente le quedó para Montenegro, Montenegro para Falcao, va Falcao, enganchó, se fue para su pierna diestra, la tiene Falcao, Falcao volvió a frenarse, jugó la pelota para San Martín, San Martín que la pone para abajo, la izquierda para Zapata, la tiene Zapata, mira el área, coloca a centro Zapata, entró Montenegro, gol, 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 derriba Montenegro, Montenegro de cabeza, el Rolfi Montenegro de cabeza, gran centro, pasado de Zapata, y Montenegro a los 24 minutos del primer tiempo con un remate de cabeza fulminante y cruzado contra el parante derecho del arco de leyenda, acaba de marcar el gol del empate que River merecía, acumulaba méritos, el equipo de Mostaza Merlo para el empate porque Montenegro se movía bien, porque Zapata empezaba a pasar con más frecuencia arriba, porque el pibe Falcao anda con confianza, Montenegro fue de arriba, a sacar ese remate cruzado de cabeza a los 24 minutos, empató River, River 1, Independiente 1. ¡Gol! ¡Gol! De River, de River, del colombiano, Rabamel, Falcao García, Zarate, definiendo de Zurra, entrando de número 10 al área en el contraataque que manejó como un maestro, Rubén Zambuesa, pintó la jugada Rubén, entró por la izquierda Falcao García y el colombiano Café Café por arriba del arquero Bernardo le sienta para convertir el segundo gol en la ciudad de Buenos Aires una historia que hoy tiene un nuevo capítulo seguramente excepcional y que va a ser escrita una vez más en lo que no puede defraudar y debe ser un buen partido de cuatro goles por lo menos independiente está entre la mitad de la cancha y el arco que da la Figueroa al corta River del otro lado hacia el río de la plaza era el lateral que debe tomar el propio pautazo para Independiente va a jugar con las manos para Puccineri o para Frutos vino para Nicolás, no puede dominar la saca Zapata, la entrega bien para Zambuesa Zambuesa para Falcao García gran jugada, está el tercero tío ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! gana River 3 a 1 frente al rojo una gran jugada de Falcao García River 3 independiente 1 ¡Gol de River 3! ¡Gol de River 3!